bueno hoy vamos a hacer un unboxing de el selfie stick y trípode marca selfie show que esta es la cajita viene desde china y vamos a ver qué es lo que nos trae aquí abriendo la poder que me trae una batería 16 32 el side de la batería vienen con las instrucciones te dice todo después las intrusiones en chino también por si sabe chino puede poner en chino tienen una bolsita este es el trípode bien el trípode el selfie stick viene también para teléfono o para gopro este es para teléfono esto aquí se estira para el tamaño de tu teléfono bueno así para el teléfono también se estira hasta 32 pulgadas puedes utilizarlo además trae un control remoto que para eso es la batería cosa de que desde aquí mismo te tiras tu foto es un trípode también que no está mal y al quitarle esto aquí sirve para montura de gopro que así que está excelente esto así mide aproximadamente 7 pulgadas y media y estirado completamente mide 32 pulgadas ustedes creen que todavía los selfish sticks se usen o prefieren otro tipo de montura como la que va en los casco las que se usen el pecho en el cuello dígame en los comentarios cual prefieren usted uno de los pros de este es el stick selfish stick es que es trípode que lo puedes utilizar también para grabar tus vídeos ya sea con la gopro con tu teléfono que denme en los comentarios si les gustó el vídeo y esperen pronto el review del selfish stick nos vemos